Jesús subió a un monte a orar. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Jesús subió a un monte a orar. Jesús subió a un monte a orar. Cumplirás el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Cuando se iban, Pedro le dijo a Jesús. Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer tres cosas. Una para ti. Mientras hablaba, una nube los envolvió en su sombra. Y otra para Elías. Y tuvieron miedo. Y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Gracias. 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 Gracias.